Relaja y ahoga ahora que Todo su cuerpo está con él Cambia la luz, cambia el poder En lo que sigo atardecer Y en la unidad en la escena más No hay nada que hacer, salvo improvisar Salvo improvisar Y amantes minutos en su momento No tan valiosos, es también Son las palabras que escuché Escuché No hay nada que hacer, salvo improvisar 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 Salvo improvisar Y a tantos minutos encontré O sus palabras En la pizarra Que congé Pensándolo bien Puedo comprender Si te da placer Tan solo Pensándolo bien Puedo comprender Si te da placer Tan solo En el espacio Ya es la nave Y la verdad Y la luz Y no digo No enseña más Nada que hacer Salvo improvisar Y el fruto pisar Y amantes pronto se encontré Y notando adiós En la pizarra Y por qué Y por qué Oh, oh, oh H Personally ¡Gracias! A Ingrid ¡Gracias!